Un grupo primero desde la ciudad de Real Madrid, desde este campo número 6 que va a enfrentar al Real Madrid, al conjunto de Álvaro Gómez Rey, frente y que sale con el siguiente 11 titular, con Diego en portería, línea de 4 para Daniel Borja, Arcos y Mesa por delante, pareja de medio centros para Cestero y Antonio Martínez, la derecha será para Alex Sánchez, la izquierda para Aymar enganchando a Iago, en punta para el gol con el 9 estará Hugo Humanes. Ese es el Real Madrid, el juvenilce que se mide a un equipo roceño, a las Rozas, que sale con el siguiente 11 titular, que ya vemos en pantalla en Real Madrid Televisión, el conjunto de Juan José Herrero, con Mac en portería, línea de 3 en defensa para Diego, Daniel Hernández y Sergio Carriles, para Iglesias y Castaño, pareja de medio centros para Gorka, Jaime enganchando de la Rocha, en punta para el gol Marcos de Pedro y Navarro. Todo listo ya, todo preparado, también listo. Don Miguel Palencia, muy buenas. Muy buenas Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues partido del líder del Real Madrid, que no conoce la derrota, no conoce el emp... Hay mucha historia después de todo esto, pero de momento, bueno, pues estamos viendo buen partido en general. Toca el Real Madrid, pone el centro, segundo palo, la jugada de estrategia, bien más que se agarró el guardameta de las Rozas. Era un poco bombeado ese centro, pero bueno, el poder que tiene el Real Madrid también a balón parado, con futbolistas corpulentos y sobre todo, no solamente que sean corpulentos... Mira, ojo, ojo la recuperación que viene a Alex, Alex le va a pegar bien, ¿eh? Alex, arriba. Bien, bien hecho. Fíjate. Y me parece que lo que ha hecho Alex es lo que tenía que haber hecho, disparar. En este caso se va por poquitos. Ha hecho bien, ¿eh? Prolongar ese balón que le va a llegar a Navarro. Navarro por la izquierda, ante Zipa, lo intentaba Dani, ojo, por la izquierda que va a recuperar Castaño. Castaño para Navarro, 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 Navarro... ¡Uh! Lo ha tenido. La ha tenido las Rozas, la ha tenido las Rozas. Ese balón de Castaño era brutal, buenísimo. El pase de Castaño para el regate, lo hace bien Navarro. Yo creo que se confía. Pues la jugada no ha ido más, ¿no? Así que fenomenal la defensa de nuestro Madrid. Alón de Alex intentaba sorprender, el pase queda suelto, metió la punterita. Aymar se lanzó con todo al suelo, como un gato ahora, para atrapar ese balón. Sí, buena jugada. Eso es lo que digo, fíjate, ese pase interior. Bueno, hay que meter, hay que meter algún pase interior por arriba, hay que jugar... Eh... No pasa... Uy, que va a llamar la recuperación para Diago, el baile y Soletano la devuelve para Aymar. Aymar que va a llegar antes, Ma, que saque, 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 saque de puerta. Pues el defensor, vamos a verlo, cómo fenomenal Aymar se mete ahí. Y luego ese bracito, ¿cómo ves? Cómo se puede hacer daño a una defensa que está bien poblada, que está bien colocada y que no se mueve. ¿Cómo se puede hacer? Pues como lo está haciendo el Real Madrid, buscando la... Ojo, suelto, gol. Gol de las Rozas. El balón dentro del área. Se quedó para Dani Hernández, que la manda a guardar, marquen el primero a las Rozas. Torroceño, 0-1, Dani Hernández. Bueno, ahí vemos... Va un largo, molesta. Es verdad que... El futbolista de las Rozas, Sergio, un gol por delante. No ha vivido el hecho de estar por detrás en el marcador o en muy poquitas ocasiones lo van a vivir. Y bueno, pues esto sirve para... El empate antes de llegar al descanso. Juega por demediación de mesa. Mesa para Iago. Buena prolongación. Ahí está. Ahí tiene que estar. ¡Humanes al enero! ¡Qué buena era! Al larguero, Humanes. No había jugado en Real Madrid. Jugada de tiralíneas ahora del equipo de Álvaro Gómez Rey. Que se marcha bien. Que el balón le llega a Humanes. Que en el mano a mano la manda. Los tres de arriba con mucha calidad, con potencia. Y bueno, pues es verdad que ha tenido alguna ocasión las Rozas. Y al final, bueno, pues en un balón parado ha conseguido el primer gol. Buena entrada de Aymar. El balón atrás. Pedía mano suelto. Que para donde más que evita el primero del Real Madrid. Con ese balón, con arcos. A punto saque de banda. Buena jugada, buen pase atrás. Magnífico. Y bueno, fíjate que bien lo hace Kaste. Y luego buen abrazo. Bueno, pues hay que jugar por banda, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver. Lo intenta por la banda con el centro. Busca a Humanes. Despeja la defensa. Le queda a Yago. Yago dentro de la más de Yago. Yago para Humanes. Al suelo. Humanes. Humanes. ¡Ahí está! ¡Gol! Del Real Madrid. Gol de Humanes. Empata el partido. Rápido. Sonó, sonó, sonó. Rápido el despertador en la segunda parte. Empata el partido. Humanes. 1-1. Bueno, pues fíjate. Tras la mejor, una de las mejores jugadas también del partido para Rozas. Con casi el segundo gol. Bueno, pues al empate. Empate. Así que, bueno, el partido cambia radicalmente, Julio. Cambia porque las Rozas deben... Del futbolista del Real Madrid de Borja. Borja saliendo desde atrás. Le puede pegar. Se anima. Se anima. ¡Borja! ¡Ah! ¡Qué poquito ha faltado, eh! A punto de llegar el segundo. Estamos ya... Estaba dentro, eh. Dentro, sí. Se anima. Fíjate que golpeo. Uf, tremendo. Lo que piensa y lo que hace en este caso, Yago. Pues va a ser Yago colocando el balón. También Mesa preparado para el golpeo, pero va a ser Yago, 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 Yago. ¡Yago, Yago, Yago! ¡Segundo palo! ¡Al larguero! Al larguero, Yago, superó la barrera, superó el portero, pero se encontró con un enemigo inesperado en este caso. En esta segunda de falta, por parte de Aymar, muy bien sacado, mucha calidad, el balón baja. La banda derecha, recibiendo por ese costado Roy. Roy encarando por dentro, por fuera. Te la escondo, te la enseño, pero te la muestro finalmente por mediación de Borja. Borja para Mesa, le pega Mesa. ¡Fuera, fuera, correr, saque de esquina para el Real Madrid! Y está siendo protagonista a nivel ofensivo, con una ocasión ya en la segunda parte, con otro gran disparo. La rosquita le dio... Ahora en este caso, era Oreiro, Oreiro para Aymar, Aymar, ojo que ha roto el Real Madrid, viene Festero. ¡Ahí lo tenemos! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Gol! Del Real Madrid en el 74, marca Jorge de apellido Festero, fue fijando el objetivo, encontró el espacio prácticamente en la frontal del área. Se perfiló para el mismo, ajusta el palo para adentro, marca el Real Madrid en el segundo. La da vuelta al partido del equipo de Álvaro Gómez Rey, 2-1, Jorge Festero. Bueno, pues estaba insistiendo, Mesa con disparo y al final, bueno, pues... Y por supuesto, siendo conscientes de que las rozas va a ir a por el partido y que, bueno, pues han tenido ya ocasiones, con lo cual hay que estar muy atentos. Número 6, pero llegaron dándole la vuelta al encuentro, quiere la suya, ahora las rozas por mediación de Depe. Depe la ha metido en la frontal del área, queda suelto, dividido. Ese balón que busca Perea, Perea que prolonga, ojo el balón, ¡gol! ¡Madre mía! ¡Gol de las rozas! ¡El partido está loco! ¡El partido está vivo! ¡Empata el partido de las rozas! ¡2-2! Bueno, increíble, espectacular. Pero fíjate qué cúmulo de cosas que han pasado ahí en poquitos metros cuadrados. ¡Gol de Raúl! Y luego, bueno, pues un balón aéreo. Es cierto que el portero, Diego, ha salido bien. Los futbolistas del Real Madrid tampoco se podían esperar con… ¡Iago! ¡Iago con el control de la bola! ¡Iago que incorpora! ¡Buen balón! ¡Buen balón para Aymar! ¡Aymar que llega! ¡La va a poner Aymar! ¡Ugumar! ¡Fuera! ¡Oh, qué pena, Hugo! ¡Arriba! ¡Arriba Humane! ¡Entala! ¡Tubo Humane! ¡Qué balón filtrado ya! ¡Buenísima! ¡Muy bien! ¡Busco la internada de Aymar! ¡El balón atrás del libro de Manuel! ¡Qué pena! ¡Por encima Humane! ¡Oh, cae al suelo! ¡No hay nada, dice el colegiado! ¡La mete dentro de nuevo Aymar! ¡Aymar para Cestero! ¡Cestero con Aymar! ¡Prolonga! ¡El balón le queda a Yago! ¡Yago! 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 ¡La pone Yago! ¡Balón atrás! ¡La quiere Sánchez! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Una y una y otra vez! ¡Siempre se repite la misma historia! ¡Decía la canción! ¡Una vez más lo volvió a hacer Real! ¡Una vez más en la última! ¡Una vez más a la heroica! ¡Aparece el ADN! ¡Aparece el escudo! ¡Aparece el Real Madrid! ¡Para marcar el gol del partido! ¡Para marcar el tercero! ¡Para darle los tres puntos! ¡Ha sido, creo, Humanes! ¡Cojo un poquito de aire, Julio! ¡Bueno! ¡Mejor imposible! ¡Como diría en este caso la película! ¡Tú has mencionado una canción! ¡Mejor imposible! ¡Minuto 7! ¡Descuento! ¡Merecidísimo! ¡Por parte del Real Madrid! ¡Se merece este triunfo! ¡La lucha a muerte! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver! ¡Que todavía queda algo de tiempo! ¡Pero! ¡Vamos a ver cómo acaba el partido! ¡Intenta la última! ¡Malaroica también! ¡Ojo! ¡El balón de Hugo Humanes! ¡Tiene que pitar el colegiado! ¡Pita, pita, pita! ¡Esto es! ¡Miguel Palencia al final del partido! ¡Victoria remontada! ¡De todo ha tenido este encuentro! ¡Partidazo en Real Madrid Televisión! Bueno, simplemente dar la enhorabuena al Real Madrid por cómo ha competido. ¡Partidazo! Hacía tiempo que no había un partido así de competido. y dar la enhorabuena, por supuesto, a todos los futbolistas de Las Rozas al cuerpo técnico que han estado espectacular.